Hola amigos, para dar buenas ideas para mejorar la economía familiar después de lo que hemos gastado en las fiestas, voy a proponer una serie de recetas que son sencillas, que van muy bien de precio y que nos ayudan a salvar una comida o una cena. Hoy vamos a hacer una sopa de coliflor, que es una cosa súper rica y original, porque no es ni una coliflor hervida, ni una patata, pues una mezcla y nos va a quedar, bueno, como nos queda todo, que nos queda todo muy bien. Así que si os parece os voy a recatar los ingredientes. Vamos a utilizar una coliflor mediana, que como veis aquí la tenemos partidita ya en gajos. Voy a usar dos patatas, dos tomates que lavaremos y rallaremos con el rallador que tengo aquí, aquí tengo media docena de dientes de ajo, luego tengo aceite, sal, que hoy no se me ha olvidado. Y aquí vamos a, tengo un poquito de jamón picado, que podemos echar jamón picado, pollo picado, eso es por darle un poquito de gracia, pero luego, luego cuando ya esté hecho. Y aquí también tengo un poco de perejil. También vamos a necesitar agua. Para el agua voy a poner sobre dos litros, dos litros y pico y los he puesto a hervir, porque cuando sofriamos un poco la coliflor y la patata, lo que voy a hacer es añadir el agua hirviendo y luego dejaremos cocer unos 30 minutos. Emplataremos, espolvoremos de perejil y lo que os digo, nos va a quedar un plato súper rico, sencillo y muy bien de pasta. Así que cambiamos cámara y empezamos con la tarea. Vamos a poner a calentar la cocot, que se puede hacer una cazuela, pero bueno, ya sabéis que a mí me encanta la cocot. Y le vamos a echar aceite. Ah, y no mucho, un chorro, eh. Y ahora vamos a pelar los ajos y los vamos a dejar enteros, eh. No vamos a pelarlos. Vamos a echar. Así además nos van a indicar cuando esté el aceite preparado. Tenemos que pelar las patatas y ya hemos lavado los tomates y ahora vamos a proceder a rallarlos. Las patatas las pelaremos y las partiremos en dados. Bueno, las romperemos. En trocitos pequeños. A mí me gustan las patatas para los guisos, me gusta romperlas, no me gusta cortarlas. Poliflor también la tenemos ahí bien lavada ya. Bueno, aquí tenemos los ajos. Ahí. Los tomates los vamos a secar con un poco de papel. Los vamos a partir por la mitad con el cuchillo de los tomates y los vamos a rallar. El agua la tenemos ahí hirviendo, porque me gustan las verduras, añadirles agua caliente. Como los tomates. Y con la parte final del rallador lo vamos a rallar. Es un poco pringoso, así que hay que ir lavándose las manos constantemente. Pero bueno. Lo que voy a hacer con las cáscaras para aprovecharlas, como está lavadito, con los pellejos, se los voy a echar al agua hirviendo, que siempre les sacará más saborcito. Y aquí hay que aprovechar todo. Así que estas cuatro al agua hirviendo que tengo atrás mío. Aquí tenemos los dos tomates rallados. Mientras que se doran los ajos y echamos el tomate, vamos a ir pelando las patatas. Que luego vamos a lavar y a partir. Que es lo que nos falta de lavar. Porque ya os he dicho que la coliflor ya la tengo preparada. Lavadas, las secamos bien. Y ahora las vamos a picar en este bol, porque les vamos a echar un poco de sal. Vamos a revolver los ajitos. Están ahí todavía. Y vamos a picar las patatas en pequeñito. Porque el protagonista de esta sopa, o la protagonista, es la coliflor. Bueno, tenemos aquí, echamos sal. Y ya está. Ahora vamos a añadir el tomate a los ajos. Esto baja el fuego. Y lo vamos a revolver un par de minutos. El tomatito con los ajos. Que hemos dejado enteros, para que luego los saquemos, los majeemos, o los quitemos. Lo que prefiramos. Eso ya va a gusto de cada uno. Y a esto le vamos a echar también un poquito de sal. Pasado ese par de minutos, vamos a añadir las patatas. Las vamos a arreglar un poco. Y vamos a añadir la poliflor también. Yo la voy a echar entera, porque como me encanta la poliflor, pues bueno, tengo... Vamos a darle una vueltita así. Y a esto ahora le vamos a añadir el agua hirviendo. A mí me gustan las verduras, echar el agua hirviendo. Y lo vamos a dejar cociendo 30 minutos. Ay, que se vaya cociendo bien, eh. Que se tiene que hacer la poliflor. Y luego ya, espolvorearemos con... Con el jamoncito, con el perejil, e inflataremos. Que seguro que nos queda, bueno, estupendo. Tenemos aquí los 2,5 litros de agua. Que vamos a echar los enteros, porque cubra bien. Hemos quitado las cáscaras del tomate. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Bajarle un poco el fuego. Ay, echarle sal, no es bastante. Bajarle un poco el fuego. No mucho, eh. De que rompa el rir. Un poquito solo, porque queremos que cueza bien, eh. Y ahí lo vamos a dejar 30 minutos. Y luego veremos como nos va a quedar una sopa estupenda. Ahora, como siempre, tapamos y un poquito de paciencia. Han pasado los 30 minutos. Y ahora vamos a echar el jamón. Lo vamos a dejar con el calor que tiene otros 5 minutos. Y luego ya emplataremos. Y el perejil se lo echamos al final, cuando emplatemos. Ya hemos emplatado nuestra sopa de coliflor. Con un poco de perejil espolvoreado, nos va a quedar buenísima. Espero que os guste y la próxima semana a otra receta.